bienvenidos todos a un nuevo vídeo de balón irlandés hoy estamos para analizar los grupos de nation league tanto de irlanda como de irlanda del norte y para eso estamos con el mayor experto en irlanda y sobre todo en irlanda del norte que es Samu, ¿cómo estás Samu? hola buenas tardes pues muy bien porque se afronta con ilusión este torneo que no es de los más prestigiosos de selecciones pero que sí que puede ser una buena oportunidad para usarlo de barebo para calibrar dónde está el equipo y sobre todo ahora en el caso de irlanda con el nuevo técnico pues para coger rodaje y afrontar la clasificación del siguiente mundial. Sí, irlanda de la república en este caso que ya organizó amistoso sabe su grupo de nation league pero no sabe quién es su técnico excelente de otra otra rana cierto de la FAI y bueno y ronda del norte que recordemos juega en el grupo C a diferencia de ronda que fue en el grupo B en las categorías 6 de la nation league ya hablábamos antes detrás de cámara que cambiaron todo el sistema lo único que sabemos claro que si quedan primero su grupo ascienden al B y ronda del norte y a la A y ronda así que bueno tampoco nos vamos a complicar nosotros explicando el todo el campeonato cuando vengan los partidos ya lo sabremos y nada se jugarán justamente los partidos en septiembre octubre noviembre estos parones que tanto le gusta a la gente cuando empiezan las ligas todos los meses pero bueno interesante como decía samu para ver al nodo técnico y para ver un año más el proceso de unir en irlanda norte y si te parece empezamos con irlanda que le tocó finlandia grecia y otro el otro es inglaterra que nosotros lo habíamos pedido hace tiempo cuando a inglaterra descendió porque acuérdense inglaterra se fue a la B y bueno salió otro grupo complicado no samu si la verdad es que el grupo es bastante complicado como viene siendo habitual con irlanda en los últimos años pero bueno yo creo que si irlanda rinde al máximo de sus posibilidades y maximiza sus oportunidades pues puede ser muy competitiva y pelear arriba porque bueno estos torneos las grandes selecciones lo suelen dejar un poco de lado ya vimos lo que es ridículo que hizo inglaterra en la anterior edición y bueno grecia es un rival que ya conoce de la fase de clasificación fueron partidos ajustados y finlandia bueno un nivel más o menos parecido por lo visto en también esa fase de clasificación así que bueno el grupo de entrada es complicado pero se puede ser bastante competitivo creo yo no sé bueno empezamos si querés por grecia que más o menos ya tenemos medio visto de hace poco que le ganó los dos partidos a irlanda con gus poiet que hay que ver si está en el cargo o no cuando vayan los partidos o está en el cargo de irlanda porque bueno recorremos que se había ofrecido por irlanda y creo que dependía de si clasificaban a la euro o no ahora que supongo que serán en marzo los play-offs o lo que sea para la euro cosa que no sé porque a irlanda se le ocurrió a ninguna de las dos de irlanda se le ocurrió llegar a esa distancia bueno un rival más o menos duro yo creo que al nivel de irlanda pero un poco mejor trabajado obviamente que la irlanda que teníamos hay que dar la nueva irlanda que seguramente también esté mejor trabajado aunque bueno si grecia cambia de entrenador también será un duro entre los nuevos entrenadores si los anteriores cruces fueron partidos igualados al final los dos lo ganó grecia 2-1 en grecia y 0-2 en irlanda el partido de irlanda estuvo muy competido y al final por detalle se lo llevaron ellos y el resultado en irlanda creo que fue injusto creo que irlanda hizo méritos por lo menos para empatar ese partido pero sí que se notaba y por eso creo que grecia se lo llevó que como tú decías estaba muy bien trabajada por pollé sabían a lo que jugaban y ejecutaron su vida de juego pues a la perfección y bueno ahora pues dependerá de lo que pase en esta represca que determinará si pollé sigue en el cargo y lo que pase también con el cargo de seleccionador de irlanda que se supone que debería ser una evolución de lo que ya vimos entonces entre que irlanda se espera que sea mejor y grecia que a vez que pasa con pollé pero tampoco creo que sea mucho mucho mejor por sus propias posibilidades de lo que ya vimos pues creo que esas dos derrotas se podrían transformar en resultados mucho más positivos en este encuentro si estoy viendo acá el once de grecia que jugó contra irlanda justamente y la verdad no hay nombres tampoco que asusten mucho y más que muchos de los que estoy viendo estaban en muy buen nivel en ese momento y ahora no tanto como blacho dimos el famoso arquero del befica que está en un nivel escandaloso y ahora está en el nativam fore creo que está de suplente así que por ahí otros jugadores como jakumaki que estaba en el celtic ahora está en el américa y luego los otros nombres tampoco es que ninguno sin mica se juega en el nivel porque para suplente la verdad que que no no hay nombres que asusten y finlandia bueno lo vimos contra irlanda del norte y en ese grupo no si bien lo hizo mejor que irlanda del norte tampoco ese irlanda del norte es un baremo ¿no? parece a priori sin escupir para arriba el rival más asesino y bueno vamos a tener que hablar de los hijos ¿no? vamos a tener que hablar de Inglaterra que bueno es verdad que va a haber una Eurocopa antes así que puede ser que no estén con el mismo entrenador vi mucha gente que quería el Icarci como entrenador de Inglaterra cuando se vaya a Southgate esperemos que sea el entrenador de Irlanda antes así sería un lindo detalle que el Icarci le ganara en Inglaterra siendo ahora el entrenador sub 21 bueno que esperar de Inglaterra ¿no? un equipazo eso más allá de las bromas queda claro ¿no? que es un equipazo por lo menos de los nombres no sé si tanto en el funcionamiento sí por nombre y caliente individual una de las mejores selecciones de Europa sus resultados recientes así lo demuestran en el Mundial de 2018 llegaron a seis finales en la Eurocopa de 2021 llegaron a final en el último Mundial sí que es verdad que fueron eliminados en cuartos de final si no recuerdo mal pero fue contra otras selecciones muy potentes como Francia pero bueno Inglaterra es un país que por lo general suele tener peores resultados de los que siempre se esperan al final siempre apuntan muchas maneras pero nunca terminan de conseguir buenos resultados y la Liga de Naciones pues sí que es verdad que han tenido actuaciones muy buenas creo que en la primera llegaron a la final a cuatro no, estaban en el grupo de España y no sé si llegaron a la final a cuatro o no, se salvaron por la última jornada así o sea que no fue un papel espectacular en la última hicieron tres empates y tres derrotas en seis partidos lo cual sí que es verdad que estaban en un grupo competitivo con Italia, Alemania y Hungría pero yo creo que eran los favoritos en ese grupo y se quedaron últimos entonces bueno, es lo que decimos con Inglaterra que es una selección que siempre apunta más de lo que termina consiguiendo así que se le puede meter en mano creo yo Sí, sí, ya varias selecciones le han ganado y bueno, es verdad que hoy no podemos analizar mucho sobre Inglaterra como digo porque está la preocupa en el camino y hay que ver cómo les va y si sigue el entrenador las softgames más o menos sabemos que si bien como decía, están muy competitivas han llevado varios torneos, a finales de torneo o semifinales no juegan demasiado bien nunca, la gente se queja mucho de eso, ¿no? aunque bueno, es más competitiva que otras que han tenido y bueno, veremos a los amigos Rise y Lilish espero que los reciban con todo el amor en el Aviva y varios con genes irlandeses, ¿no? como justamente las dos grandes estrellas Bellingham que es irlandés porque se sacó la nación de irlandés así que ni siquiera Gene irlandés, es un amigo irlandés uno más de la Isla Esmeralda y Harry Kane, que bueno, son los dos jugadores en mejor forma y como te digo que falta mucho para Inglaterra obviamente más allá de quien sea enredador de Irlanda falta prácticamente que se termine esta temporada y arranque la otra y haya un mercado de fichaje para ver dónde están los jugadores de Irlanda y en qué nivel van a estar, ¿no? por ahora te diría que tal vez el jugador más de forma de Irlanda sería Jack O'Brien para analizarlo de los que están jugando ahora mismo y todavía no lo han convocado entonces, bueno, muchas dudas todavía y pasamos, si te parece, al grupo de Irlanda del Norte que, bueno, es verdad que es más accesible también porque están en el grupo C Luxemburgo, Bulgaria y Belorrusia que en el momento parece accesible pero, si lo miras bien, tampoco está en accesible más para Irlanda del Norte, ¿no? si fuera República te diría ojo, bueno, puede quedar primero pero Irlanda del Norte como lo hemos visto últimamente aunque hay que decir que apareció grande, ¿no? que es una nueva esperanza de Irlanda del Norte varios jugadores que están en un muy buen momento incluso Johnny Vance que hicimos un video hace poco sobre él que está jugando de marcha de luneta y, bueno, eso te da si los jugadores están bien en su equipo por lo menos siempre te da que lleguen en un buen momento a la selección y te da un paso más, ¿no? que le ahorran un poco de trabajo al seleccionador no sé cómo lo ves al grupo, Gustavo Sí, la verdad es que de entrada es un grupo que, bueno por lo menos te deja buenas sensaciones no te deja esa sensación de decir qué grupo tan tan duro como pasaba con Irlanda pero, bueno más allá del nombre de las selecciones que quizás no impactan tanto como Luxemburgo, Bielorrusia pero, bueno hay que ser prudente porque sin ir muy lejos Luxemburgo hace poco relativamente poco Claro, sí a Luxemburgo le tengo miedo después nosotros hablamos a Luxemburgo yo le tengo miedo hizo hizo 11 puntos de 18 posibles en la anterior edición de Liga de Naciones se quedó segunda así que en un grupo en el que sí que es verdad que estaba Isla Feroe, Lituania pero también estaba Turquía una selección buena Sí, sí la verdad es que por contra a Bielorrusia una selección que viene más floja hizo 3 puntos solo de 3 empates y pero bueno son los y bueno ya para acabar Bulgaria hizo 9 y se quedó segunda también en Liga C de hecho son las 4 selecciones son de Liga C es decir no hay ni un ascenso ni descenso de la Liga anterior y bueno pues yo creo que son 4 selecciones muy competitivas o sea quiero decir un grupo que va a estar muy competido porque no veo a una que esté muy por encima de las demás yo creo que Irlanda del Norte puede estar feliz con el sorteo porque si la generación de jóvenes talentos que hablaba ahora de Bradley sigue progresando y siguen saliendo más todavía pues un buen grupo para lograr ese anhelado ascenso a Liga B si si la verdad que bueno Irlanda del Norte que recordemos que empezó en la A y bueno fue bajando bajando ya este este tiene que ser año con Bulgaria bueno está que ya terminate para el mundial para el 2022 que empataron en Irlanda del Norte 0 a 0 y Bulgaria ganó 2 a 1 bueno ya ha pasado también 3 años desde eso tendremos que preguntar a Valentín cómo está Bulgaria ahora mismo por ahora si no me suena ningún jugador búlgar así que esté tan destacando hoy en día no me tampoco capaz que hay uno por ahí en la Bundesliga o algo que siempre hay pero no ahora mismo no me llega ni uno y bueno sí Luxemburgo como digo sin desmenecer a Bulgaria que hay que ver cómo está me parece por nombre es Bulgaria pero por momento por ahora Luxemburgo me parece aunque no lo crean porque capaz que la gente dice Luxemburgo pero si está siendo un rival más complicado sobre todo porque bueno Irlanda del Norte todavía no deja de buena sensación de todo habrá que ver tanto para Irlanda sobre todo con el nuevo técnico pero Irlanda del Norte estos partidos amistos al marzo a ver cómo que demuestran antes de llegar ahí Irlanda incluso juega con Alemania para los que dicen que no iba a la Eurocopa de Alemania y está jugando contra el anfitrión así que bueno habrá que verlo y va creo que eso fue todo si querés nos tiramos a la piscina de predicciones cómo van a terminar hoy en día sin saber ni siquiera quién es el entrenador de Irlanda ni nada bueno yo creo que Irlanda acaba segunda y Irlanda del Norte acaba primera bien bien yo creo que Irlanda del Norte acaba primera y Irlanda queda primera también que se jodan los ingleses le vamos a ganar ir y vuelta Harry Kane y a esos y bueno dejen todas sus predicciones ahí que les parecieron los grupos y nos vemos en próximos videos y directos chau chau chau